Damas y caballeros, es un honor para mí darles la bienvenida al Torneo Obsidian. ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Qué pasa, cachorros? ¡Qué ganas tenía de empezar el torneo! Y aún no estoy bastante ocupado, pero bueno, sacaré tiempo de donde sea para que podáis disfrutar de otro torneo. Y yo también, por supuesto. Para los que no hayáis visto el torneo anterior, os dejo en la caja de descripción los enlaces para que os hagáis una idea de cómo serán las partidas de mi torneo. Tengo muchas cosas que comentar sobre las reglas y el funcionamiento, así que intentaré hacerlo en orden para no dejarme nada en el aire. El torneo funciona de esta manera. Hay dos rondas de clasificación, la final y la disputa por el título, donde los ganadores del torneo anterior se enfrentarán a los ganadores de este torneo para mantener el título de campeones. La primera ronda consta de 8 desafíos y la segunda ronda serán 4. Van a competir 4 participantes, con la diferencia de que en este torneo no será por parejas, será todos contra todos, de los cuales 2 se van a clasificar a la siguiente ronda, hasta llegar a la final y terminando con la disputa del título de campeón. Así es básicamente cómo funciona el torneo y ahora os explico cómo tenéis que apuntaros para participar. Os voy a dejar un ejemplo de cómo quiero que sea vuestra inscripción. Debéis dejar un comentario en este vídeo, no por privado, no por Twitter, ni en un correo en el Dragon Ball Online, que más de uno se ha apuntado por ahí. Madre mía. Solo apuntaré a los que me dejéis un comentario en este vídeo y solo en este vídeo. Y el mensaje ha de ser más o menos de esta forma. Debéis ponerme el nombre de vuestro personaje en Minecraft, ¿vale? Bien escrito, con mayúsculas y minúsculas, debéis decirme el horario que tenéis para jugar. Yo, por ejemplo, voy a montar las partidas el domingo a las 4 de la tarde. Más o menos será, casi siempre voy a montar eso, una ronda por semana, un desafío por semana, perdón. Así que cada semana tendréis una partida. O sea, si podéis el domingo a las 4 de la tarde, pues me ponéis, si puedo el domingo a las 4 pm. O me ponéis también, si aparte del domingo podéis jugar a otro día, me ponéis, pues de lunes a viernes, a partir de las 6 o cuando sea, cuando podáis, ¿de acuerdo? Me lo ponéis ahí. Si no podéis el domingo, también ponérmelo. Yo intentaré hacer las partidas el domingo, por si veo que hay mucha gente que puede un viernes, por ejemplo, pues el viernes igual montó la partida y el domingo montó otra. Y esa semana sacó dos partidas en una sola semana, un 2x1. Para los que seáis de fuera de España, os dejo en la caja de descripción un enlace donde podéis ver los horarios de todo el mundo, de todo el planeta, ¿de acuerdo? Así que mirad qué hora es en España, mirad qué hora es en vuestro país y sabéis cuánto tiempo hay de diferencia. Así que sabéis que si el domingo a las 4 pm y tenéis 3 horas de diferencia, o sea, 3 horas menos en vuestro país, sería pues la 1 de la tarde. Y aquí es, cuando aquí son las 4 de la tarde, pues decirme, si puedo el domingo a las 4, sabiendo que podréis jugar el domingo a la 1. Espero haberme explicado. Creo que no es muy difícil, así que bueno, no le voy a dar más vueltas. Vale, luego quiero que me comentéis si tenéis el juego original o no lo tenéis original. No me preguntéis cómo se consigue el juego no original, por favor. El juego, si lo queréis comprar, os vais a Minecraft.net, lo compráis allí, cuesta 20 euritos, solo hay que pagar 20 euros y ya. No hay que pagar mensual ni nada, ¿vale? Así que comentadme si lo tenéis original o no. Y también decirme si vuestra conexión es buena. Bueno, es un poco relativo decir buena, decirme si podéis los megas o decirme simplemente si es buena o si es muy buena, ¿vale? Para más o menos, pues decir, oye, pues mira, este tiene una mala conexión, pero tiene un buen horario. Voy a intentar meterle una partida que no sea muy cargada. Porque tened en cuenta que hay mapas que son un poco dolorosos de cargar por el lag y es complicado. Ya no solo vuestra conexión, sino vuestro ordenador, ¿de acuerdo? O sea, decirme si os va bien el Minecraft en un mundo muy lleno o si os va muy lento, etc. O sea, si no podéis jugar con la vista más del mínimo, pues es que no cargáis muy bien el Minecraft. Lo digo más que nada porque si estamos jugando y estamos en un todos contra todos y a una persona le va mal el juego, pues se va a estar quejando constantemente. Tengo mucho lag, no me puedo mover, no va a poder jugar. Así que esa persona pues directamente no valdría para la partida, por lo que si no vais a poder jugar bien al Minecraft, pues preferiría que no entraseis en la partida, ya que no podríais jugar y no os divertiríais, no os pasaréis bien, que es el motivo de este torneo. Echarnos unas risas, pasárnoslo bien y demás. Bueno, que me estoy enrollando muchísimo, así que vamos a continuar, que tengo bastante que explicar. Cuando vea a mucha gente apuntada, ¿de acuerdo? Voy a ir eligiendo al azar, les voy a enviar un mensaje privado por YouTube, así que debéis estar atentos, ¿vale? Ya que en el torneo anterior envié varios mensajes y muchas personas no me respondían, no me devolvieron el mensaje, no lo leían porque no veían los mensajes de YouTube. Así que me hacéis perder el tiempo a mí por estaros enviando mensajes que no me vais a contestar y vosotros también perdéis el tiempo si os apuntáis y luego no miráis si os elijo o no. Así que, por favor, estar atentos. Primero voy a elegir a cuatro participantes y haré el primer desafío. Después volveré a este vídeo y elegiré a otros cuatro participantes. No en la partida aquella os apuntéis, no. Os tenéis que apuntar solo y exclusivamente en este vídeo. Si veis que una persona me está pidiendo de entrar en otro vídeo, por favor, dejarle un comentario a esa persona diciendo no, no, tienes que venir a este vídeo, al vídeo principal del torneo Obsidian, ¿de acuerdo? Para que se apunte aquí. No voy a hacerle caso a las inscripciones que hagáis en otros sitios, solamente en este vídeo, por favor. Así lo tendré todo más organizado. Los que jugasteis conmigo en el torneo anterior, lamentablemente no os voy a dejar participar en este ya que quiero que pueda entrar gente nueva. Vosotros ya pudisteis disfrutar del torneo anterior y me gustaría que más gente pudiera disfrutar de este. Pero lo que sí os voy a poder dejar entrar como espectadores, recordad que tengo a mis cachorros consentidos por ahí volando por los mapas, pues os dejaré entrar para que podáis estar en la partida y echarnos unas risas ahí todos. Y bueno, por supuesto, Yonetic y Diafix estaréis en la disputa del título, así que os espero allí con los dientes afilados. Y bueno, creo que no me dejo nada más. Si hay algo que me haya dejado, seguramente lo dejaré en alguna anotación por aquí en el vídeo. Y bueno, espero vuestros comentarios, espero que os apuntéis todos por aquí abajo. Recordad, otra cosa importante, darle pulgar arriba al vídeo. También tenéis que estar suscritos a mi canal, creo que no hace falta que diga eso. Así que si no estás suscrito, suscríbete ya. Y bueno, creo que no me dejo nada más. Muchas gracias a todos chicos, espero que nos lo pasemos bien con este torneo. Y hasta el siguiente vídeo. Sí, sí, sí.